Salir Bueno señores Hoy si vamos a Vamos a entonar esta canción Vamos a entonar esta canción Que se llama Crónica de un viejo amor De el maestro Bravo Vamos a ver con Danielito Un ensayo que vamos a tener ahorita Vamos a ver como nos va Creo que te quise desde siempre Desde aquel lluvioso día En que llegaste al vecindario Tenías alambres en los dientes Unas pecas deliciosas Y colitas de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No sé de forma más ingenua de gritar amor Porque te amaba Te amaba Como infantil devoción Y fue en la fiesta de tus quince Cuando se rompió mi sueño De repente mil pedazos Te vi bailar toda la noche Abrazada a tu pareja Tan feliz entre sus brazos Justo esa noche Justo esa noche Yo iba a hablarte de mi amor Y me iba a aparecer Si adelanto Y tu alegría Como me diría Ahí nació el perdedor Fue el muchacho aquel Fue el muchacho aquel Quien años después Para mi condena Se casó contigo Que te vi ante el altar Radiante, infeliz Como un día soñara Que fuera conmigo Conmigo Y ahora me cuentan tus amigos Que has vivido muchas penas Que tu niño quedó en fracaso Y que te lames Y que te lames Y las heridas Entregándote a sus hijos El alma hecha a pedazos Yo por mi parte He seguido siendo fiel Aquel amor Que nunca antes Te confesé Porque hoy te amo Hoy te amo Como la primera vez Cuando recibas esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas en el álbum De la fiesta de tus quince No te llamarás engaño Yo soy el flaco Que te mira Con pasión En cada foto Que aquella noche se tomó Y el que te espera Hasta que quiera Con más Con la más fiel devoción Esta es la crónica Sincera De un viejo y callado amor Esta es la crónica Sincera De un viejo y callado amor Hay que ver el ensayo por hoy Por hoy Ahí quedó por acá Ahí quedó más o menos Saluditos Estén bien por ahí Cuídense Gracias Gracias Gracias